Tres reos de conciencia recluidos en la Galería 16-1 del Sistema Penitenciario Nacional resultaron severamente intoxicados después de haber ingerido pastillas, mientras las autoridades del penal se resistieron a trasladarlos para brindarles atención médica urgente. Los presos políticos son Carlos Alberto Vanegas y José Luis Ortega, originarios de Masaya, y el caraseño Alberto Cruz Aburto, conocido como Checho. Según Anielca Ortega, hermana de José Luis, su hermano no se intentó suicidar, sino que resultó intoxicado por una pastilla contra el dolor que le dieron las autoridades. Inicialmente, la abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, aseguró que los reos intentaron suicidarse por el maltrato que recibían en las cárceles y ante la amenaza de los custodios que nunca saldrían en libertad. La abogada Martínez publicó en su cuenta de Twitter, tres presos políticos que sufren golpes y tratos crueles de los custodios del sistema penitenciario están siendo torturados psicológicamente a tal punto que prefieren morir antes de ser asesinados por los custodios. Según la abogada, las autoridades del penal se resistieron a trasladarlos con urgencia para que recibieran atención médica. Por tercer día consecutivo, la dictadura renegó a través de un comunicado de la Cancillería del acuerdo para liberar a todos los presos políticos a más tardar el próximo 18 de junio. El comunicado oficial contradice los acuerdos suscritos por el gobierno en la mesa de negociación el pasado 29 de marzo, en el que se comprometió a liberar a todos los reos de conciencia, anular sus juicios y restablecer las libertades y derechos conculcados. Ahora dice Ortega que los reos serán excarcelados pero no liberados. Sin embargo, la dictadura continúa realizando detenciones ilegales y reprogramando juicios en fechas posteriores al 18 de junio, como es el caso de los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubao y el estudiante Edwin Carcache. El ciudadano Diomedes Reyes fue secuestrado el pasado 27 de mayo por presuntos parapolicías en la comunidad de La Palanca, municipio de Quilalí, en Nueva Segovia. Según sus familiares, el joven de 21 años habría retornado recientemente a Nicaragua desde Costa Rica, donde permaneció exiliado desde el año pasado por el asedio y las amenazas recibidas por participar en la protesta cívica. La madre de Reyes afirma que su hijo confió en la promesa del gobierno sobre el retorno voluntario de las personas exiliadas. Sin embargo, fue detenido y es acusado de delincuencia común. La crisis sociopolítica de Nicaragua provocada por la represión estatal del régimen de Daniel Ortega será abordada el próximo 11 de junio en el Congreso de Estados Unidos para evaluar eventuales soluciones políticas. Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y Carlos Ponce, de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, expondrán la situación de Nicaragua y un recuento de la escalada represiva a los derechos humanos y constitucionales. Según Maradiaga, uno de los objetivos de la exposición será sugerir el papel que debería tener la comunidad internacional en acompañar las acciones de resistencia cívica en Nicaragua.